Muy bien, muy contento. Primero de regresar a León, que teníamos un par de años de no estar aquí. Muy, muy contento. Vamos a regresar con la Supercopa, con los tradicionales Frey Liner, y ahora con la nueva Copa Mercedes-Benz, que es mucho espectacular y muy rápido, que a la gente le va a encantar. Muy, muy emocionado. Creo que la última carra que corría aquí gané, entonces esperemos llevar nuestra bandera de cuadros. ¿Cómo esperas el desempeño del Mercedes aquí en una pista, ya lo decíamos en la red de prensa, que está cortita y un auto que tiene muchísima potencia y que rara vez se ve a nivel mundial también? Sí, es increíble tener este coche aquí, donde una pista, como bien preguntaste, en una pista chica, donde hay mucha aceleración, frenadas, curvas, etcétera, etcétera, a venir con un coche tan ágil y tan rápido, tan espectacular. Va a ser muy bueno tanto para nosotros como pilotos y equipos y para el show de la gente. Oye, aquí a León les encanta particular el tema de los tractocamiones. Va a ser todo un espectáculo, ¿no, Michelle? Y ya decías, vienes por ese triunfo, ¿no? Sí, he calcado en primer lugar, creo que un par de veces en los tractocamiones, pero no ha podido ganar, entonces vamos a tratar de fijarnos esa espinita que la traigo muy clavada.